Mira que estuve pensando en lo que decía mamá Que en la mitad de la vida te la pasas en la cama Y fíjate que tan cierto que escribiré sus memorias Memorias de Don Colchón pa' que no cuenten su historia Nadie sabe el inventor ni el nombre de esa baraja Pero si te digo cierto que el primero fue hecho a paja Hay cosas que usted no piensa pero tal vez si se empeña Usted nació en un colchón y lo trajo la cigüeña ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a quién no aguantará? Que el colchón de Adán y Eva fue pecador según creo Ay yo creo ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a quién no aguantará? Pecador porque lo hicieron pero no porque sea feo y no es feo ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a quién no aguantará? Se bajó yo la manzana y era la fruta prohibida y prohibida ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a quién no aguantará? Pero intento a Don Colchón los placeres y la vida ¡Ay si los colchones hablaran! ¡Uy! ¡La cosa que dirían! ¡Bravo! ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a quién no aguantará? ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a quién no aguantará? ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a quién no aguantará? Los colchones son felices porque tienen la billeta y mamita ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a quién no aguantará? ¿Qué le pasa a Don Colchón? ¿Qué le pasa a ti?